¡Ay, Corío! Gracias por estar de vuelta en otra redacción más en el... Ah, pero no puedes estar empezando los reacciones si no te sabes lo que vas a decir. En el canal más duro. Pues encima, hoy vamos con Tempo. Sí, Corío, vamos a hacer Tempo. ¿Por qué? Pues porque tiene un bochinche pasando y pues queremos saber cuál es el bochinche con lugar. Tempo NFT 2. ¿Qué significa NFT? Ahí van a estar ustedes para decirles qué significa. Yo no hice la asignación. Tempo es Tempo 3. Pero, ¿qué carajo significa NFT aparte de lo que significa NFT? Que no creo que esté usando eso. Niggas fuck Tempo. No fuck Tempo. No, en realidad lo que significa NFT. ¿Sabes lo que significa? Como que no... La palabra no me va a salir. Fungible token. O something like that. Que es lo que significa NFT. Que es lo que tú puedes vender, que tiene un valor, pero en realidad no es... You're so cute cuando tratas de hablar inglés. Pero estás lindo. No me vaciles. Vamos con la reacción, que se joda. Les explicamos después. Adiós, cara. Espérate. Uh-oh. Uh-oh. Cerebro de maleanteo. Prendete, cabrón. Que no te falle ni una. Vamos. Vamos allá, vamos allá. ¿Qué es esto? ¿Qué no ven esos ojitos? ¿Eses ojitos son tuyos? Son de contacto. No, son... ¿Tú sabes que son? Son del contacto de mami y papi. Y esto tuyo también. Dios te bendiga, Raulito. ¿Cómo has crecido, nene? Estabas por la calle. ¿Qué estabas loco? ¿Qué te suene? Malcriado que te has puesto cuando naciste de este pene. Recuerda, mamón, que tienes mi leche en tu ADN. Y a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la historia con... ¿Cuál es la mamá del lugar? A mí, ¿cómo se llama la mamá del lugar? Eh, 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 eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella fue a mi Puerto Rico! Brenda something. Eh, eh. ¡Puta madre! Se me fue el nombre. Espérate, se la clavó. No, ¿cómo va a ser? Se la clavó. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Brenda Roble, ya. Brenda Roble, ok. Está bien. ¡Qué huevo! No te reconocí, por eso no me condenes. Recuerda, mamón, que tienes mi leche en tu ADN. No te reconocí, por eso no me conoces. Te equivocaste y le faltaste respeto a los de Ponce. La ignorancia ciega y atrevida. Diablo, sí, cabrones. Hablando de lo que estábamos hablando, del que le ofrezó el bofetón, el cabrón de Lua le dijo en el story ese, le dice como que, ah, este, tú le metes las cabras allá a los de Ponce y a esa gente tuya. Esto es la metro. Pero aquí, papi, aquí tú no vienes con esa mierda, algo así le digo. Ay, no. Cabrón. Está bien tirarle a tempo, pero tirarle a todos los de Ponce. Como que tú te vas a tirar un pueblo entero encima, cabrón. Si estás con vida, por qué le faltaste respeto a los de Ponce. La ignorancia ciega y atrevida. Y si estás con vida, por qué te la di, estás llamando mucho al 9-11. Yo está cómico, por eso has cogido regaño. Vas a poner la misma gente tuya hace el par de años. Está muy bocón y nadie te cree lo de bandolero. Y menos con ese cuerpo y esa cara de merenguero. Tú no le metes más que la matriarca. Te compraste un corazón en oro. Pero no eres arca, fronteando con marcas y son réplicas las Versace. Y el ya que el tomo de un bofetón, hago un featuring con Tecachi. Y que tú eres un tipo de que mata gente, sí, pero también tengo... Un featuring con Tecachi. Qué cabrón. Que a ti te pongan en la misma oración. Con Tecachi. Con Tecachi, eso está cabrón. Especialmente en la calle. Eso está bien cabrón, eso da mucho que decir. Que... Ay, no hay. Hago un featuring con Tecachi. Y que tú eres un tipo de que mata gente, sí. Pero también tengo gente que quiere matarte a ti. Y píderé la bendición a tu país. Tú no puedes hablar de calle cuando empujas a tu ma hijo de infeliz. Que los tiempos cambian. Oh. Ya. Oh. Ok, ok. Para los que no son de PR, escúchate esa parte. Déjame ponerlo por aquí. Sale, sale. Ya le di para atrás. Ya le di para atrás. A tu país. Tú no puedes hablar de calle cuando empujas a tu ma hijo de infeliz. Ok. Ok, le di para atrás y tú le diste también. A mí le di pausa y tú le diste también. Espérate, a ver si lo puedo. Son esas partes que está ahí. Que sale por un milisegundo. Ay, no. Pero está medio difícil de cachar aquí. Esa parte que sale ahí es él saliendo de la cárcel. Y la mamá le fue a dar un abrazo. Y él le empujó. Y le hizo, ¿qué te pasa? Y ella hizo como que... Pero, ok. Como que las cámaras, como que mira, con esto es lo que yo tengo que bregar. No, realmente. I mean, ella ignoró completamente el hecho. Normal. Ella, diciéndole a las cámaras, como que... Claro. Ella hizo así. Como que... Ella está acostumbrada. Ella esperaba algo completamente diferente. Ella lo está ahí esperando. Cuando esto salió, como que nadie... Yo me di cuenta de eso al momento, pero como que nadie lo habló en las noticias ni nada. Esto lo comentó todo el mundo por el hecho de que Lua sale de preso. Y estaba en las cámaras y todo eso. Pero, like, la mamá lo va a abrazar, le da un beso, lo empuje. Y yo como que me quedé como que... Sí, uno se queda como que puñetas, es tu mamá. Está ahí recibiéndote. Ahora, nadie sabe lo que hay en la... No venga con el tema de Barbón y otra vez con nadie sabe. Nadie sabe lo que hay en la olla, simplemente el que lo menea. Uno no sabe qué relación ellos tienen tras, you know, puertas cerradas. Sí, qué tipo de madre ella fue, qué tipo de hijo. Porque él se ve que es bien dificilito. Por lo que uno puede ver. Pero como quiera eso está, cabrón. Aprieta, aprieta. Diablo. ¿Qué cabrón usó eso ahí? Y pídele la bendición a tu país. Tú no puedes hablar de calle cuando empujaste a tu ma hijo de infeliz. Que los tiempos cambiaron sin insectería. Frimal y porquería. Lugar en la fiscalía. Abrón, decidete. O cantante o maleante. De ti se inspiró Zuna cuando hizo el farsante. Que en paz descansa el puerto. Black hasta que me emborrache. Y no te deje y dale contra el piso cuando lo cache. En el tema de pacto tu verso fue el más escrache. Y te limpiaste en palma cuando le lloraste a las H. Papi, yo tengo toda la data. Soy el cuco. Y me corriste en el concierto, Farruko. No te metiste ni pa'l camarino. No se vio ni el rastro. Ok, lo dejé correr un ratito más a ver si decía algo más de lo del tema de pacto. Sabes, el cabrón está update porque esto pasó los otros días. Y el cabrón le tira con que en la canción de pacto tu tema fue el más escrache. Y en realidad tiene un punto válido porque lo bajaron del remix, cabrón. Que yo no estuve de acuerdo con eso, vamos. A mí me gustaba mucho el tema. Claro, lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos. Pero igual te bajaron, cabrón. Te bajaron como quieras, cabrón. Para montar a otros dos ahí. Es como que no, tú te puedes dejar por su lado. No está a tu favor. La data no está a tu favor. Si Tempo lo dice, que tú viste el más escrachado, la gente lo va a comprar porque la data no está a tu favor. ¿Tú sabes? ¿Qué cojones? Estás en el concierto, Farruko. No te metiste ni pa'l camarino. No se vio ni el rastro. Y la bendición a Don, que también fue tu padrastro. Estoy loco por ver... ¡Oh, drama! ¿Qué? Don Omar también. ¿Sabes lo que pasa? Que estos cabrones son unos cuarentones. Y tienen... ¡Brenda! Caen con la mamá de él. Diablo es la mala. Esto es lo malo cuando tú te metes con cuarentones y tú te tienes veinte y pico, ¿me entiendes? ¡Diablo! No se vio ni el rastro. Y la bendición a Don, que también fue tu padrastro. Estoy loco por verte de frente, así que pendiente. Te voy a grabar cuando de un puño a ti te deje sin dientes. Cabrón, tú no me ten miedo con esa cara de pendejo. Y la vergüenza que vas a pasar cuando te noqueo un viejo, hijo. No sé que estás rebelde. Siéntate en mi falda y menciona que debo la casa. Que ya tengo salda. Yo no sé ni pa' qué puñetas te hago caso. Te mato y la policía va a archivar el caso. Esa bandía tira a ver si el mal no está crecido. Hombre, no, no tienes nada del desafío. Pagar el joyero de New York pa' que esté frío. Mami, es más calle que tú que no se va al caserío. Grabé este tema sin un peso en los bolsillos. No tengo pa' pagarle ni al verbero y serquillo. Lo que tenía, lo gasté en la 19X. Le metí la teta y la peca y ven y recoja los casquillos. Prende la red. Eso, ahí se tiró el Eminem, tirándose el mismo como quien dice. Cuando tú me hagas la tiradera, que vas a decir que estoy pelado, que el tema lo dice... Se tiró el Eminem. Exacto. Yo mismo me voy a tirar antes que tú. Me voy a tirar yo mismo pa' Pa' que no tengas mierda de que hablar. Si sacas algo después. Sí, dañarte las barras. Eso fue lo que hizo ahí. Diablo, cabrón. Estabas hasta pelu en el video. Ya yo lo dije. Ya no es chistoso. Qué algarita. Deja tu like. Esta canción está mala. Dale. Aprende huele bicho. Qué respeto. Aquí no tiene edades. Son dos cepillos y treinta y seis más por si acaso en el piso. Son sesenta y seis como jades. Nadie habla las verdades como yo te falta. Estás fallando ese tiempo. Te movieron la canasta. No es un bofetón que hay que darte luz. El son tres. Uno a mi nombre. Otro de Austin. Y el tercero nombre Rasta. ¿Qué? Espérate. Es porque le estaba en tiradera con Baby Rasta, con Arcángel y ahora con Tempo. Y la de Rasta. Es que para mí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú no, tú no. Yo no sé. ¿Por qué? Salió muy ronconcito el lugar. Yo pienso que sí. Que salió un poquito ronco. Tú no puedes roncar contra Arcángel. Tú no puedes roncar con Baby Rata, cabrón. Con Tempo. Son leyendas. Exacto. Son leyendas. Tú no jodes con leyendas. Y se ve. Por lo que veo. Ay, Dios mío, lugar. No vengas por mí. Esto es mi opinión. Yo soy una pendeja de urbanización, cabrón. Pero es mi opinión. Espérate, espérate. Close up. Sí, sí. Close up. Por fa. Lugarcito. Tranquilo. Este es mi opinión nada más. Yo pienso que sí. Que vino como que muy fronteada. Tú no puedes venir. Por más mordido que tú estés. Y por más que tú quieras demostrar tu talento. Tú no puedes venir a cagarte. Lees la madre. A las leyendas. Porque ellos son leyendas. Punto. Sí, que se tienen entre las leyendas. Para mí está bien. Que se tienen entre las leyendas. Claro. Si Tempo canta. Él es leyenda. Como cuando salió Bigosi. Bigosi canta. Él es leyenda. Tú te cagas en la madre de alguno de estos cabrones. Mira. Ah, estuvo bien la de esto. Estuvo buena. Whatever. Siguen siendo leyendas. Como que la gente va a mamar. Pues es que tú no puedes. No puedes, cabrón. Llegaste tarde. I'm sorry. No eres menor que ellos. ¿Qué te puedo decir? No eres parte de los innovadores. I'm sorry. That's it. Ok, vamos a hablar claro. Pregunta seria. ¿Quién está del lado del lugar? ¿A este punto? ¿Quién está del lado del lugar? Puñeta, pues, si está mencionando a todo el género aquí. Que si es porquito. Que si es este gashi. Que si esto. Le tiró al este. La maíz. Esto es whatever. Que si don. Que si arcángel. Que si. Baby, arrastra. Vení, vení. Habló hasta de sinfónico. Ah. Lo bajan de los. De los. Lo bajan de los remix. Like. Irá como que. En la. En el. En el wrong way. Wrong path. Como que. Ellos sabrán sus venenos. Entre el género se tienen que saber sus venenos. Nosotros no. Nosotros somos unos pendejos. Nosotros no sabemos nada. Nosotros vivimos de afuerita. Nosotros le estamos creyendo a tempo. Porque le está trayendo esta barra. Obvio. Estamos escuchando. Estamos escuchando nada más. Para. Alguien puso que Puerto Rico es bien pequeño. Sí. Puerto Rico es súper pequeño. Para darte una idea. Para llegar del lado. Más oeste. Hacia el lado este. Tres horas. Máximo. Chileando. Te voy a poner. Te voy a ponerle un ejemplo. Mira. Tempo. Tempo es de Ponce. Ponce es uno de los pueblos más grandes. De Puerto Rico. Entonces todo lo que está. Exacto. Entonces todo lo que está vuelto alrededor de Ponce. Es parking cabrón. Para que tú tengas una idea. Que tan chiquito es Puerto Rico. Entonces está Ponce. Y todo lo de vuelta alrededor es parking. ¿Me entiendes? Ese es el lema de ellos. Ponce es Ponce y lo demás es parking. Cabrón. ¿Y quién cara sabe inventar esa mierda? Es la. Tempo. También eres un puerquito. Hoy has mamado bicho de combo en convento Puerto Rico. Haciendo gárgaras con leche de macho. Qué cruel. Una hora preso. Y ahora este cabrón se cree que es Anuel. Tu delivery. Delir el cisa. El canto de chota. Un fulletazo. Y te ponemos la ram de capota. Esto es pa' que andes por ahí con la panqui. Y sin justificarme como Vico cuando le tiro a Yankee. Jurándome y complaciendo a mis muchachos. Y la voluntad del tuerto que descanse pa' Pacho. Ya hablo. Hasta con la voluntad de Pacho. Jesus. Espérate porque aquí dijo algo que yo creo que barquillo ahí con lo que dijo. Para mi lugar, ¿tú te recuerdas cuando Anuel estaba en esa época de su vida que hablaba sin pensar y se tiraba a todo el mundo en su contra? Y tenía que estar yendo a hacer en vivo y a hacer conferencias de prensa para pedirle disculpas a Reymundo y a todo el mundo porque simplemente la cagaba. Pienso que el lugar es eso y peor. ¿Como quién mencionaste? Como lugar. Anuel. Oh, ¿cómo Anuel lo que? Este... Ya a ver si le di pa' atrás. Pero a diferencia, a Anuel nunca le han dicho porquito. No. Él es real hasta la muerte. Ay, por Dios. Miran las tiraderas que le han hecho a Anuel también. ¿Alcángel siendo uno? ¿Alcángel le llevó a hacer tiraderas? No, pero ellos tenían rocecito también. Sí, 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 se lo ha dicho. No le ha hecho tiraderas, pero... Exacto, roces, roces. Koku, Tempo también le hizo tiraderas. Justificarme como Vico cuando le tiro a Yankee. Eso, 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 eso. Justificarme como Vico cuando le tiro a Yankee. Si se al canto es chota, un fuletazo y te ponemos la ram de capota. Esto es pa' que andes por ahí con la pankee. Y sin justificarme como Vico cuando le tiro a Yankee. Jurándome y complaciéndome a mis muchachos. Eh, yo creo que eso no, eso como que no cae ahí. Porque después de eso, a mí Vico dijo 20 veces que eso no fue tiradera pa' Yankee. Como que, no, porque a mí, a fin de cuentas... Sí, pero el que sabe, sabe. Sí, pero es que el mensaje de Vico, y él lo ha dicho tantas veces, que después de 20, 30 años de carrera llevando un mensaje, montarse en una tiraera es como que tirar todo a la basura. Sí, pero tú tienes que entender que no fue que él se tiró en una tiraera. Él simplemente estaba explicando todo el género alrededor de él. Lo que pasa es que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo pienso que son bien pocos. Y no, no, la palabra intocable es grande. Pero la voy a usar. Cantantes como Vico, como Tego. Vico. Tú dices hoy en día. Tego. Hoy en día que tú simplemente... Como que... Tú no cruzas esa línea con ellos. Y no les tira. No les tira. A mí en Yankee, ¿por qué no mencionas a Yankee? Porque Yankee todavía está vigente, y él es un chamaquito, y él es como que... No. ¿Quién carajo le quiere tirar a Yankee? Yankee le puso en pausa la carrera de J. Álvarez. ¿Qué? Por un roce. J. Álvarez estaba bien pegado. ¿En serio? Y tuvieron un roce, y la carrera de J. Álvarez, ¿verdad? Júralo en día. Frisado para la nevera. Pero... True, pero no lo veo en el... Es que no sé, como que no... A lo mejor no tengan la misma edad. O no sé. Como que lo veo como que es abuelo que tú no le faltaría el respeto. A Tego y a Vico así, que es como que, I don't know, es la manera en que yo lo veo. No significa que todos los demás vayan a verlo así. Pero son como que... Oye, cuando Vico, si tiró el rap, no vamos a decir tiraera, él estaba juzgando todo un género. Exacto. A todo el mundo. No específicamente a Wisin Yandel, a Daddy Yankee, a Don Omar. Oye, pero se estaba tirando barras que le caían a todos. Exacto, por eso. Pero no era una tiraera para él en específico, o tiraera como tal. Sino era más bien un crear conciencia de un mensaje que te estoy llevando, ¿me entiendes? Ah, ok. Pero anyway, mi opinión sobre el tema. Y la voluntad del tuerto, que descanse el papacho. ¿A dónde? Yo soy Davidcito el delirio, cabrón. Conmigo es respeto por respeto. Yo no sé qué tú haces por el tuyo. Pero yo muero y mato por el mío. Vamos a explotarla, cabrón. Tú y yo. Yo también tengo cuatro panas. Yo también tengo cuatro panas. En mi, meo. One, two, one, two. Te sé mi nombre ya. Ay, Luba, Luba, Luba. En el T-3 Cominsú. Por si no lo había dicho el nombre. Déjame dejarlo claro. Con todas las fotos de esto, las camisas. Me gustó. La equivocada, ¿o no? Estuvo buena. La equivocada, cabrón. Porque hubiera puesto eso de peligro. Alto voltaje a lo último. Imagínate que traiga a Voltio de vuelta. A Voltio. A Voltio. A Julio Voltio. Espérate, no. Voltio está metido en la iglesia con... Imagínate que lo traiga de vuelta. Con el Fadel. Mira, si yo pensaba que hay alguien que sacaba a Héctor, el Fadel de la iglesia. Que yo de verdad ya no creo que pase. Bendito, no lo digo de mala. Era cuando salió la canción del Fadel. Que se llama el Fadel. De los míos que en la calle nos va a matar. Muchos piquetes que no entienden. De la gueto. Yo vi cómo se llamaba esa canción y yo aquí fue. Ay, me da algo. Mira, se me fue el cerebro. Yo no podía respirar. Y escuché la canción y yo, mierda. Mierda, güey. O por lo menos un featuring. No, pero es que está muy apretado ahora mismo. Después de todos los años que lleva, no. Coño, que se ponga a cantar reggaetón para la iglesia. Hasta eso. Me meto a la iglesia por ti, Héctor. Tú escuchaste la de Héctor y el Fadel con Coscullola. Que es como de la iglesia. No. Ah, pues entonces no eres tan fanática. Pues vamos. Vamos a escucharla ahora. Se joda todo. Vamos a alabarnos, señores. A alabarnos. Lo dije bien. ¿Lavarte qué? No sé. Yo no soy de la iglesia. Yo no sé qué estoy diciendo. Hasta aquí llegamos a este video de Reacción Corio. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y prende la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Check it. Check it out.